Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Recientemente se cumplió en Cali un encuentro muy importante, el de la comunidad académica con numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo. Hoy ya en proceso de conversión en partido político legal. Se trata de un acto académico llevado a cabo en la Universidad Javeriana de la Ciudad de Cali, en el que varios integrantes de esta organización, 16, recibieron certificado de su preparación para iniciar el proceso de validación de su bachillerato. Y otros tantos recibieron un cartón que los acredita, un diploma que los acredita por haber cursado, realizado un diplomado en gestión intercultural para la paz. Y precisamente para abordar la importancia de este certamen cumplido, como digo, recientemente en Cali hablamos con el padre jesuita, muy vinculado a la Universidad Javeriana en todo el país, Francisco de Ruz. Y lo interrogamos primero acerca de la importancia para el proceso de paz que tuvo este acto académico y realizado en la Universidad Javeriana. Es una mano tendida de la sociedad civil a hombres que dejaron las armas y que están diciendo, nosotros teníamos la vida en los fusiles, le hemos entregado los fusiles a los colombianos y necesitamos que los colombianos nos muestren qué creen en nosotros. La Universidad Javeriana se ha adelantado para decir, creemos y confiamos en ustedes y desde el momento en que llegaron a las veredas inmediatamente, sin perder tiempo, se pusieron al lado de ellos. Si hoy pueden tener un diplomado es porque llevan seis meses estudiando. Este fue un acto esperanzador para el proceso de paz, para nuestra sociedad, pero precisamente un sector nada pequeño de esa sociedad colombiana aún no cree en el proceso de paz, a pesar de todos sus logros. Se lo preguntamos al padre Francisco de Ruz. Quisimos conocer su opinión en relación con esta contradicción. Es verdad, pero actos como estos tenemos que seguir repitiéndolos para que se haga cada vez más probable la confianza de parte de los colombianos, de parte de los colombianos en estos muchachos que necesitan el apoyo de todos nosotros, son seres humanos. Hicieron barbaridades con los fusiles, causaron inmensos dolores, produjeron inmersas rabias contra ellos, pero este es un momento de grandeza humana en que tenemos que decir, si ustedes dieron un paso, nosotros los ciudadanos de Colombia no nos vamos a quedar cortos. Cuenten con nosotros, confiamos para que podamos ir juntos. También hablamos con el padre Francisco de Ruz acerca de nuevos proyectos que tiene la Universidad Javeriana para impulsar, para ayudar a sacar adelante el proceso de paz, el acuerdo final. Sé que en las diversas facultades de la Universidad, tanto aquí en Cali como en Bogotá, se están movilizando iniciativas, presencias de estudiantes en los territorios donde están hoy en día los hombres y las mujeres de la FARC, actividades de tipo intelectual y de tipo espiritual también, para acompañar desde el corazón esta transformación que tiene que ser una transformación de todos nosotros. Al sacerdote Francisco de Ruz también lo interrogamos acerca de una preocupación que circula en todo el país, la del asesinato de ya varios de los insurgentes que han sido beneficiados con la amnistía o con el indulto, los han acribillado a bala en diferentes puntos del país, también numerosos dirigentes sociales, líderes populares han muerto en una doble edad de crímenes que ha ocurrido a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Es cierto y es inmensamente doloroso. Pues por una parte hay una responsabilidad inmensa del Estado. Yo no soy de los que piensan que hay una especie de acuerdo sistemático en el Estado para matar a los líderes, estoy seguro que eso no hay, pero sí hay una ausencia institucional básica para prevenir que estas cosas ocurran entre nosotros. Pero creo sobre todo que, porque lo viví, yo estuve metido en los campos de la guerra durante 20 años, lo único que realmente protege a las personas son los acuerdos de las comunidades, es cuando los municipios enteros, los municipios campesinos, cuando todo el mundo en el territorio dice eso entre nosotros no pasa, porque aquí nos vamos a cuidar unos a otros para poder vivir como seres humanos. Y si los barrios lo hacen en Cali, en las ciudades grandes, en las zonas de las ciudades, si lo hacen los pueblos campesinos y se hace sentir que una verdadera reprobación comunitaria colectiva hacia un asesinato, crece el entusiasmo colectivo para protegernos unos a otros. En el acto al que hacemos alusión cumplido en la Universidad Javeriana de Cali, el padre Francisco de Ruz también planteó que le parecía muchísimo más importante y trascendente, fructífero el proceso de dejación de armas cumplido con las FARC, que el que se cumplió de desmovilización con los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pues porque fue, este fue un proceso muy riguroso en que se estudió cada arma, cuando el arma se entregaba ya el arma estaba perfectamente clasificada, se los siguió a través de todo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se le entregó la cédula a cada uno de los muchachos, el proceso con los paramilitares fue muy simple, los muchachos iban poniendo ahí unas armas, yo conocí las armas pesadas de los paramilitares y yo no sé dónde quedaron esas armas, armas que eran capaces de lanzar cohetes de mediano alcance, helicópteros, jeeps, yo no voy a entregar nada de eso y además yo fui testigo de ver cómo se metía gente que no habían sido propiamente del paramilitarismo o que no aparecían o que se pusieron en evidencia ese día y que llegaban sencillamente a ponerse en la fila para poder conseguir el sueldo que recibían todos los que supuestamente dejaban las armas durante 18 meses, eso es muy distinto a lo que pasó acá y por otra parte en este caso ha habido mucho cuidado de ver cómo se va a hacer la educación, esto ha sido una cosa que ha ido tomando la sociedad por todas partes y lo mismo el Estado, cada muchacho como se lo educa recibe la cédula, firma un documento de que nunca más va a volver a coger, las armas y se ponen en procesos educativos, los muchachos que dejaron las armas del paramilitarismo que no sabían sino disparar, la verdad y se los he oído decir a los propios jefes paramilitares, volvieron otra vez a disparar que era lo que ellos sabían. Le insistimos al padre Francisco de Ruda acerca de la posición de muchos colombianos que a pesar de las evidencias, que a pesar de los importantes resultados en materia de salvación de numerosísimas vidas y de tranquilidad en el país, se niegan a reconocer los avances y lo positivo del proceso de paz. Y esto nos dijo... Pues que tengamos fe unos con otros, que este es un momento en que estamos llamados todos a darnos una mano de confianza. Les repetiría lo que dice Santa Teresa de Jesús, donde no hay confianza, pon confianza y hallarás confianza. Como ustedes han visto en una nota precedente que presentó nuestro compañero José Marulanda enviado al encuentro latinoamericano de comunidades indígenas realizado el fin de semana anterior en el municipio de Corinto, pues la presencia paramilitar en zonas como el Urabá antioqueño continúa. Así lo denunció precisamente en este encuentro delegados de las comunidades de paz de San José de Apartado, que el padre Francisco de Ruda conoce muy bien. Pues le preguntamos a él precisamente acerca de esta problemática y de las denuncias que él ha hecho en relación con la persistencia de actores armados ilegales del paramilitarismo en esta y otras zonas del país. No sabes una cosa, hay compañeros míos que han hecho denuncias, pero yo no hago denuncias. Yo he tratado siempre de construir la paz e ir a buscar personalmente a los actores que hacen las cosas mal hechas. Mi comportamiento ha sido cuando ha habido una masacre ir a buscar a los masacradores, cuando ha habido un secuestro ir a buscar a los secuestradores, cuando ha habido un atentado ir a buscar a los que hicieron el atentado. Con el propósito de decirles, primero ustedes por qué hicieron esto, yo quiero realmente entender. Y fíjense cómo al hacerlo ustedes hará mucho más difícil que sigamos construyendo. He procurado no hacer denuncias, creo que eso tiene su labor, es una labor profética importantísima. Pero yo he sentido que mi llamada, mi invitación es a crear puentes, a recoger a la gente que hace barbarie de ese tamaño. Y me tocó hacerlo con guerrilleros y con paramilitares y con militares durante mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!